como estaba mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo en mi canal este día nos encontramos en hotel y restaurante silver lake aquí en el lago cotepeque santa ana el salvador darte que aquí en hotel y restaurante silver lake encontramos en lo que es el área de parqueo las primeras habitaciones en las que tú puedes venir a disfrutar bueno amigos les mostré lo que es la habitación como principal se podría decir me dirás porque daniel esta habitación es la que se encuentra exactamente en la entrada enfrente de lo que es el parqueo en este hotel y restaurante esta habitación cuenta con lo que es aire acondicionado dos camas amigos como pueden apreciar y tiene su propio baño ahora se los muestro comentarte que todas estas habitaciones cuentan con su propio baño con agua caliente señores allí se encuentra el gran daniel grabando y lo más importante esta habitación cuesta 100 dólares por dos personas y 110 por cuatro personas amigos ahí está el precio el precio varía por que tiene este mirador amigos como pueden apreciar este hermoso mirador las otras habitaciones amigos como pueden apreciar por las palmeras que no te dejan ver en sí lo que es el lago el precio disminuye un poco 75 dólares y 85 por cuatro personas amigos se me olvidaba decirle no es una son dos habitaciones les cuestan 100 dólares por dos personas y 110 por cuatro personas esas son dos habitaciones que se encuentran exactamente aquí al lado lo que es la entrada al lado lo que es el parqueo por lo mismo que les explique que tiene un excelente mirador cada una de estas habitaciones también comentar de que por el alquiler de estas habitaciones amigos tienen derecho a dos desayunos si vienes acompañado obviamente qué quiere decir esto si vienes a lo que es la habitación de 75 dólares de derecho a dos desayunos gratis por decir en la casa bueno amigos vamos a bajar ya conocer un poco más a fondo lo que es este hotel y restaurante como pueden ver ahí no se permite el acceso de alimentos y bebidas en los en este momento te voy a mostrar por fuera lo que son las habitaciones de un precio más accesible que se puede decir son estas son cuatro las que se encuentran en la segunda planta en total son seis habitaciones en las que tú puedes venir a disfrutar recordarte que estas habitaciones la segunda planta son las de un menor precio 75 dólares por dos personas y las que se encuentran encima de mí o las que se encuentran en la media entrada son 100 dólares por dos personas aquí en hotel y restaurante sirve ley bajando ya nos encontramos en la primera planta amigos esta primera planta más que todo es como un salón de gustos para que vengas a hacer ya sea un tu cumpleaños es una boda estamos detrás de mil lo que es el salón de eventos que te acabo de mostrar y a la izquierda encontraremos lo que es el apartamento menos que es un apartamento pues es un lugar donde puedes venir a pasar con tu familia con un máximo de ocho personas un mínimo de cinco y bueno pues señores nos encontramos en el apartamento aquí en este hotel y restaurante comentarles que este apartamento cuenta con lo que es el área de cocina allí tiene su mini refri tiene lo que son dos habitaciones amigos siempre con lo que son dos camas que pueden apreciar también cuenta con lo que es una sala de estar a mí hasta la estar y la sala de baño comentarte que este apartamento familiar tiene un precio de 250 horas de las 22 horas amigos nos encontramos ya en lo que es la sala estar y de igual manera también tiene una espectacular vista lo que es el lago en este mini mirador comentar que los precios que estoy diciendo son precios estándar ya que en temporada puede variar algún precio ya sea final fin de año ya sea en algunas fiestas nacionales y por último amigos y lo más importante estamos llegando a lo que es el final de este recorrido nos encontraremos con el área de restaurante y el área de piscinas y el área del lado de cuatepeque amigos pues señores nos encontramos ya aquí en el área de piscina señores como pueden ver esta piscina se podría decir como la principal aquí nos encontramos unos árboles que nos dan esta frescura y nos protegen de la lluvia amigos y vamos a seguir en nuestro recorrido miren aquí tiene un mini mirador comentarles que tiene un tobogán al lago amigos ya les voy a explicar un poco más adelante de él y nos encontramos ya en lo que es el área de restaurante esta agua cae de lo que es la primera piscina que les acabo de mostrar hace unos momentos y nos encontramos con una segunda piscina que se encuentra exactamente a lo que es la orilla del lago amigos allá se encuentra la primera piscina amigos aquí se encuentra la segunda piscina que ya tiene con la vista de lo que es el lado de cuatepeque señores al lado lo que es el sector del restaurante amigos nos encontramos con las últimas dos piscinas la que le mostré hace poco y esta amigos nos encontramos en hotel y restaurante silver lake tenemos lo que son habitaciones donde usted puede tener su estadía de 22 horas hábiles con un check-in de la hora de 3 de la tarde el siguiente día salen a la 1 de la tarde las habitaciones cuentan con aire acondicionado lucha con agua caliente y con vista hacia el lago dos camas matrimoniales bastante grandes televisión y wifi incluido también le contamos con un apartamento familiar que es de 5 a 8 personas máximo el apartamento tiene el precio de 250 dólares las 22 horas el check-in es igual entran a las 3 de la tarde salen a la 1 de la tarde del siguiente día cuenta con aire acondicionado ducha con agua caliente el baño y dos camas matrimoniales por habitación en total cuatro camas dos habitaciones en la sala de estar la cocina y una refrigeradora pequeña en el área del restaurante les tenemos el menú a la carta lo que son pescado grande extra grande como hojitas de entrada deditos de queso nugget de pollo papas fritas ya como plato fuerte le tenemos parrillada familiar le tenemos platos mixtos en mediano grande le tenemos churrasco mar y tierra hamburguesas tacos jugos naturales ya sea frozen o licuados como bebidas frías calientes los horarios que tenemos hábiles de atención es desde nueve de la mañana cerramos entre semanas a las cinco de las cinco seis y media de la tarde y fines de semana cerramos a las siete de la noche bueno te voy a mostrar el sector de muelle que comentaba anteriormente es el sector de muelle cuenta con lo que son sus sillitas para apreciar una linda vista de lo que es el lago y decirte que este muelle amigos cuenta con lo que es un tobogán algo extremo no sé porque miren ve ahí mismo salís disparado lo que es el lago tiene una altura aproximada de unos tres metros vaya señores esta es la piscina para niños la primera que nos encontramos y ahí es como se genera como se llena la piscina que está abajo ya se encuentra a ver menjibar que nos acompañó en este recorrido lo pueden acompañar en todas sus redes sociales ahí se genera una mini cascada y ya debajo de esta piscina se encuentra lo que es el lago bueno amigos después de probar las tres piscinas que nos encontramos en este lugar les podría decir que las tres piscinas son aptas ya sea para adultos y para niños ya que no tienen una profundidad mayor a un metro y Bueno amigos, hasta aquí un nuevo video, espero les haya gustado, pueden seguirme en todas mis redes sociales como danisablogs, facebook, instagram, tiktok, obviamente tú y nos vemos hasta el siguiente video.